¡Hola! Adelante a la comarca Manu, el agujero Hobbit. Toma ya, seguimos, seguimos con el macro tutorial del Imperial Steam. Ayer os enseñé a preparar el juego, todos los componentes, ¿vale? Yo mencioné por encima todas las fases de la ronda. Hoy entramos en detalle a explicar cada una de las fases y creo que podremos explicar casi la mitad de las acciones del jugador. Vamos allá. Un, dos... Chicos, seguimos con la explicación. Ayer, recordad que hicimos la preparación, ¿vale? Explicamos los componentes y las fases de la ronda y os vamos a explicar cada fase en detalle. A ver, nos vamos allí y las explicamos. Recordad que el juego son ocho rondas como máximo y cada ronda tiene ocho fases. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Fase número uno. Recuperar malos. Esta fase solo se va a producir al principio de la ronda dos, tres y cuatro, que es donde hay manos disponibles para robar, ¿vale? Estamos al principio de la ronda dos, muy fácil. Cogemos todas las manos aquí y cada jugador suma una mano más a su reserva. Recordad que empezamos con dos manos de acción. Al principio de la ronda dos tendremos tres, al principio de la ronda tres tendremos cuatro y a partir de la ronda cuatro tendremos cinco manos para hacer nuestras acciones. Segunda fase, fase de enviar recursos al mercado. Al igual que esto solo pasa en la ronda dos, tres y cuatro, esto va a pasar de la ronda cuatro en adelante. Se ve muy fácil porque la ronda tres no tiene recursos, la ronda dos tampoco y la ronda uno tampoco, ¿vale? A partir de la ronda cuatro, estos son los recursos que tenemos que enviar al mercado. Muy fácil. Si estamos en la ronda cuatro, cogemos estos tres recursos, los tres que toquen de esa ronda, y repondremos el mercado del tablero, siempre de abajo para arriba. Pues el negro aquí, el carbón aquí, el hierro aquí y la piedra aquí. Tercera fase, recoger los pedidos de mercancías. Hay una acción que es esta de aquí, esta línea de aquí abajo, que luego la explicaré, pero que básicamente nos sirve para coger recursos y tenerlos disponibles a la siguiente ronda. Esos recursos los vamos a tener aquí, en el puerto. Pues en esta fase es cuando cogemos los recursos y nos los guardamos en nuestro almacén. Los recursos los podemos guardar tanto en el almacén, los huecos que tengamos descubiertos, en este caso solo tenemos uno, pero si tenemos esto aquí, tendremos dos huecos, imaginaos que solo tenemos uno, y en los vagones que tengamos vacíos. Todo recurso que no podamos almacenar, lo perdemos inmediatamente. Podemos hacer cambios. Imaginaos que yo quiero guardar el carbón aquí, esto y quiero la madera, pues voy a cambiar este por la madera, pero no podemos tener recursos si no podemos tener almacenados, ¿vale? En este momento ya digo, los recursos que tengamos pedido de turnos anteriores, en esta fase es cuando los cogemos y los pasamos al almacén. Fase 5, obtener dinero, obtener ingresos, ¿de dónde cobramos? Muy fácil, cada espacio de almacén liberado nos va a hacer cobrar 10 florines, que tenemos eso así, vamos a cobrar 10 y 10, 20, más todos los vagones de pasajeros que tengamos. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero si el vagón, por ejemplo, lo traemos así, ¿vale? Muy bien, ahora que tenemos estos dos así, que no pueden llevar recursos, así perderíamos la opción de llevar recursos, pero nos generarían 10 cada uno. Pues por aquí 20 más. En este caso, 20 y 20, 40. Que cogemos del banco y a nuestra reserva. Fase 5, que la de antes era la 4, no la 5, ¿vale? Fase 5, formar a los trabajadores. Es esta parte de aquí. Esta mecánica me resultó muy curiosa. Vale, tenéis que tener en cuenta que tenemos 3 espacios de trabajadores, con 3 fuerzas distintas. Fuerza 1, fuerza 2 o fuerza 3, que es lo que va a ejercer cada trabajador. O sea, los trabajadores que estén aquí van a ejercer, cuando hagan la acción, fuerza 1, luego lo entenderéis en las acciones. Los trabajadores que estén aquí van a trabajar con fuerza 2 y los que estén aquí con fuerza 3, ¿vale? Sabiendo eso, tenéis que saber otra cosa adicional. Cada espacio, quito esto de aquí, cada espacio de aquí, está dividido en 2. Trabajadores descansados y trabajadores trabajando o cansados. Si los tenemos aquí arriba es porque los hemos utilizado en esa ronda, ¿vale? Si los tenemos aquí abajo es que no los hemos utilizado. Pues en esta fase, básicamente, los que no hayamos utilizado avanzan un nivel. Siempre de aquí para allá. Por ejemplo, este no está utilizado. Básicamente, como no está trabajando, ha estado estudiando y se forma. Este no ha trabajado, pasa para allá. Y luego los que han trabajado descansan, que es bajo y bajo, ¿vale? Y así los tendré todos descansados con distintas fuerzas para la siguiente ronda. Imaginaros que este turno no he hecho nada. Es un poco absurdo, pero no he hecho nada porque quiero aumentar todos mis trabajadores. Pues como no he hecho nada, a este si lo hubiera utilizado, porque de todas maneras no puedo aumentar más, pues estos no han sido utilizados, pasarán para acá. Estos no han sido utilizados, pasarán para acá. Y este que ha trabajado, bajará. Ojo importante. Se estudia antes que se descansa, ¿vale? Lo que quiero decir con eso, porque primero hay que pasar y luego bajar. Porque si no, bajamos y pasamos. Y el trabajador que esté trabajando o que haya trabajado no puede hacer ese paso, solo puede bajar para abajo. Así que primero, formarlos y luego descansar. Fase 6. Nuevo orden de turno. Esto lo deberéis recordar del vídeo anterior, pero lo vuelvo a explicarlo. Durante la ronda vamos a ir moviendo los discos de influencia por el tablero de influencia, ¿vale? Y al final de la ronda esto se va a quedar en una posición. Y el nuevo orden de turno lo marca siempre estos discos de aquí. El que esté más avanzado, primero. Primero, segundo, tercero y cuarto. En este caso, por ejemplo, pues primero, segundo, tercero y cuarto. Que recordad que los reordenaremos... Aquí, ¿vale? Para que no haya pérdida porque los otros se van a ir volviendo durante la ronda. Esto se queda tal cual. Fase 7. Realizar acciones. Aquí es donde jugamos, ¿vale? Aquí, por orden de turno, todos los jugadores, con las manos que tengamos disponibles. En este caso, si tenemos las 5 porque ya estamos en la ronda 4 superior. ¿Vale? Vamos a ir haciendo una acción cada uno. Una acción, le toca el siguiente. Otra acción, le toca el siguiente. Estas manos se utilizan aquí, en estas 11 acciones que hay disponibles, ¿vale? Básicamente, para hacer una acción, pongo una manita y hago la acción. Si en la acción hay una mano de otro jugador o varias manos de otros jugadores, no importa. Nosotros podemos hacer la acción libremente. Eso sí, si queremos hacer una acción donde ya tengamos una mano nuestra, ¿vale? Si queremos repetir una acción en ese mismo turno, podemos hacerlo poniendo una mano adicional. Pero, previamente, tenemos que bajar el marcador de influencia un paso por cada mano que hubiera en esa acción. En este caso, un paso para atrás. Por ejemplo, en este caso, si queremos volver a hacer otra vez la acción 7 por tercera vez, porque ya la hemos hecho dos veces, pues podemos hacerla. Pero, como previamente hay dos manos, tenemos que bajar el marcador dos pasos. Hay 11 tipos de acciones distintas con variaciones cada una de ellas. Así que ahora lo explicaré. Terminamos la fase y nos metemos de lleno en las acciones del jugador. Y, por último, en la fase 8, cuando todos los jugadores hayan realizado su acción en la fase 7, haremos la fase 8, comprobación de final de partida. Esto lo expliqué ayer. Recordad que, si estamos al final de la ronda 8, se acabará la partida. Si en algún momento, bien, se une con Trieste por un jugador con una red ferroviaria, se acabará la partida en esa ronda, ¿vale? Y, si no, pues, básicamente, subiremos de ronda y seguiremos jugando con una ronda adicional. Esas son las 8 fases de la ronda. Todas las rondas son iguales, ¿vale? Muchas fases son muy mecánicas, muy sencillas, ¿vale? Simplemente cobrar, cogemanitas y demás. Vamos a las acciones del jugador, que es donde está el injundio de todo esto. Primera acción. Acción de construir vías. Básicamente es para expandirnos por el tablero. Vale, con esta acción podemos construir hasta dos vías, ¿vale? Una o dos vías. Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, tanto si vamos a construir una como dos, es pagar esta cantidad de recursos, ¿vale? Una madera, una piedra y un hierro. Una vía vale lo mismo que dos vías, ¿vale? Una madera, una piedra y un hierro. Y lo tenemos que sacar de nuestro mazén o de nuestro tren en la combinación que queramos. Pues una madera, una piedra y un hierro. Con esto puedo construir hasta dos vías. Esto a la reserva. ¿Dónde se construyen las vías? Pues evidentemente en estas conexiones de aquí. ¿Vale? Tenemos que partir de nuestra red. Nuestra red en principio empieza en bien, que es donde tenemos una estación. A partir de ahí, podemos... Nuestra red se considera todo lo que esté conectado a nuestro color. Es decir, si esto está así, ¿vale? Yo podría construir aquí, podría construir aquí, aquí. O con esta llego aquí, pues puedo salir de para acá, puedo salir para acá, puedo salir para acá. ¿Vale? Siempre que esté conectado a nuestra red. ¿Se entiende, no? Básicamente yo ahora desde aquí puedo salir para acá, para acá, para acá, para acá o para acá. ¿Vale? Sencillo. Sabiendo eso, tenemos que decidir dónde vamos a colocar nuestras vías. Imaginaos que mi primera vía la quiero colocar aquí. ¿Vale? Uniendo bien con Saint-Polent. Esto es importante, ¿eh? Pues tenemos que mirar la ciudad de destino, que es Saint-Polent. ¿Qué fuerza necesita? Que es fuerza 2, ¿vale? Esto, por haberlo pagado, no quiere decir que la pueda poner y ya. Tengo que tener trabajadores para construirla. ¿Vale? Llegar a Saint-Polent necesita fuerza 2. Pues necesito trabajadores trabajando en esa vía, construyéndola, que requieran esa fuerza. O que lleguen a esa fuerza. Puedo trabajar, puedo gastar dos trabajadores de fuerza 1, ¿vale? O un trabajador de fuerza 2. Mi segunda vía la quiero poner aquí, hasta Bratislava. Necesita fuerza 3. Tengo trabajadores para requerir esa fuerza. Este ya está utilizado. Esto tendría fuerza 2, pero tengo aquí uno de fuerza 3. Aquí lo gasto y se acabó. Y así se construyen las vías, ¿vale? Pagando los tres recursos que nos indican y pagando la fuerza hacia la ciudad de destino donde queramos ir. Restricciones. Evidentemente no se puede construir una vía en un tramo que no pertenezca a nuestra red. Que no esté unido a nuestra red. Esto, hasta que no tengamos nadie aquí, no podemos. No podemos construir dos vías en el mismo tramo, ¿vale? Sería una absurda absoluta. No podemos construir más de dos salidas de la misma ciudad de nuestra red si no tenemos una estación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo llego aquí a Biden, ¿vale? Ya tengo una salida. Puedo construir otra, por ejemplo, aquí. Pero no puedo construir una tercera, una cuarta y una quinta, ¿vale? No puedo ramificar tanto. De una misma ciudad solo pueden salir dos vías del mismo jugador. A no ser que tengamos una estación en esa ciudad. Si tenemos una estación en esa ciudad, como pasa en la de Vien, que es el principio, podemos salir por todas las ramas posibles. Y ojo, la estación tiene que ser nuestra, ¿vale? Si es de otro jugador, seguimos con la misma restricción de dos salidas. Se puede construir en una vía de otro jugador. Porque las vías no son de nadie. Las podemos compartir. Yo puedo construir una vía aquí. Eso sí, tengo que pagar 10 florines a cada jugador que hubiera allí antes. En este caso, 10 florines al amarillo. Y por último, tenéis que saber que hay vías de tres tipos. Las vías normales, que son las blancas, que podemos construir libremente con la condición a cogericho, ¿vale? Pero luego existen vías con puentes, que son las negras, porque atraviesan ríos, ¿vale? Y vías con túneles, que son las naranjas. Para construir ese tipo de vía, necesitamos los ingenieros de ese tipo. Que está aquí indicado. Si queremos construir las vías negras, necesitamos el ingeniero gris y pagar una piedra adicional. La naranja, el ingeniero naranja y pagar un hierro adicional. Los ingenieros son estos mippers de aquí, que luego explicaré cómo se consiguen. Y los tendremos colocados aquí. Si los tenemos colocados, tenemos colocados los dos, tenemos libre acceso a todas las vías. Lo último que me queda por explicar de la acción es los beneficios que tiene cada ciudad. Cuando lleguemos a una ciudad, nos vamos a llevar un beneficio u otro. Hay varios. Podemos encontrarnos a aumentar nuestro disco de influencia. Por ejemplo, en esta ciudad, si llegamos, aumentaremos el disco en dos. Pues subiríamos uno y dos pasos. En todas las ciudades tenemos un hueco para poder construir una estación. Eso se hace con otra acción, ¿vale? Pero si llegamos a la ciudad, podremos construir con otra acción una estación aquí. Al igual que las que tengan este simbolito de aquí, es para construir una factoría. Que luego lo veréis. Hay ciudades en las que si llegamos, podemos entregar recursos que es para venderlos y hacer dinero. Esto es una acción secundaria gratuita. Que luego os lo explicaré. Pero que sepáis que aquí se pueden entregar mercancías, las que os pidan en la ciudad, ¿vale? Y cobraremos lo que te diga la ciudad. Y por último, hay ciudades con fichas de negocio. Van ordenadas de mayor a menor. El primero que llegue se llevará la de arriba. Si yo llego aquí, me llevaré esta que me vale por tres puntos de negocio. Lo puedo gastar cuando yo quiera. ¿Qué se puede gastar esto? Podemos gastar puntos de negocio en aumentar un paso en nuestro track. Si quiero gastar los tres en esto, pues aumentaría tres pasos. Puedo gastar uno y guardarme los otros dos para otra cosa. Hay que gastarlo del tirón, ¿eh? Puedo aumentar el valor bursátil de mi empresa, ¿vale? Que esto lo explicaré, ahora mismo no vais a entender nada de esto. Pero que sepáis que se pueden gastar por cada paso, por cada punto, un paso hacia arriba. Y por cada punto también podemos darle la vuelta a los vagones de carga y transformarlos en vagones de pasajeros. Recordad que el vagón de pasajeros pierde la capacidad de carga, pero no genera ingresos en la fase de ingreso. Si hay algún cubito encima, cuando le demos la vuelta, ese cubito lo perdemos. Acción 2. Contratar trabajadores. Que es como vamos a meternos nuevos trabajadores para utilizarlos. Los trabajadores se contratan aquí, en el mercado laboral, que es este de aquí. Podemos contratar todos los trabajadores nuestros que queramos, siempre y cuando podamos pagarlos, que ahora explicaré cómo se pagan, que tengamos en nuestra reserva y todos los que contratemos irán aquí, a la zona de descanso del nivel 1, ¿vale? Además también podemos contratar ingenieros, tanto de túnel como de puente, que son los de arriba, recordad dónde se ponen. En estos espacios de aquí, en el momento que tengamos los dos, ya tenemos desbloqueadas esos tipos de vías. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente tenemos que seleccionar de dónde queremos contratar los trabajadores. Los trabajadores se pueden contratar de cualquiera de las cuatro ciudades, la ciudad de marrón, azul, verde o blanca. Pero ojo, tenemos que tener acceso a la ciudad. Para eso, nuestro marcador ha tenido que superar el marcador de la ciudad. En este caso, yo como soy de azul, tengo acceso a la ciudad marrón, verde o azul, pero no tengo acceso a la blanca, ¿vale? El amarillo y el rojo solo tienen acceso a estas dos, porque no han llegado ni al nivel del azul ni al nivel de la blanca. Yo como tengo acceso a estas tres, pues de cualquiera de estas tres, puedo contratarlo, o sea, de aquí, de aquí o de aquí. No de aquí, ¿vale? Por cada trabajador que quiera contratar de los míos, ¿vale? De los que quiera contratar el mío, tengo que subir el cubito de la ciudad donde quiera sacarlo y pagar el coste. De momento, todos los cubitos valen 10 florines. Imaginaros que yo quiero contratar, por ejemplo, cuatro trabajadores, ¿vale? Lo voy a poner aquí, cuatro trabajadores. Pues puedo subir este cubito, como vale 10, pago 10, ¿vale? Puedo subir este, que también vale 10, pago 10, ¿vale? Y ahora me voy a contratar a otra ciudad, por ejemplo, a esta. Pues pago otros 10 y pago otros 10. Me valen 10 florines cada trabajador. Pero imaginaros que yo voy a contratarlos y los cubitos están así. Ahora me va a costar más, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que lo tengo así y quiero contratar cuatro trabajadores y solo tengo acceso a la ciudad azul y marrón. Vale, pues el primero me va a costar 10, pero a partir de ahora, coja el cubito que coja, me va a costar 20 cada trabajador. ¿Lo vais entendiendo? O sea, por cada trabajador que contrate, vamos a subir un cubito de la ciudad de Loncón. ¿De dónde lo contrate? Lo que va a suponer que el siguiente trabajador que contratemos de esa columna, ¿vale? Va a valer un poquito más, hasta un tope de que todos los trabajadores van a valer 50 créditos, 50 florines. A ver, es evidente que mientras haya cubitos más bajos, vamos a ir pagando lo más bajo, a no ser que queramos subirle el precio a otros jugadores. Por ejemplo, si vemos que un jugador solo tiene acceso a la ciudad azul, si nosotros contratamos todo el trabajador de la ciudad azul, lo que vamos a hacer es putearlo un poco, porque si solo tiene acceso a esa, va a tener que pagar un pastón porque los trabajadores de esa ciudad cobran un huevo, ¿vale? Lo vais entendiendo. Aparte, independientemente de los trabajadores que hayamos contratado nuestros, ¿vale? Nuestros obreros, que tenemos que pagar por ellos, podemos contratar adicionalmente los ingenieros. Los ingenieros da igual dónde estén los cubitos, tenemos que tener acceso a ellos según la ciudad. Eso sí, ¿vale? No podemos coger ingenieros blancos si no tenemos acceso a la ciudad blanca. Pero todos cuestan 30, todos. Y podemos contratar uno de cada, ¿vale? Puedo contratar, por ejemplo, dos obreros y el ingeniero naranja. O en la misma tajada, dos obreros y los dos ingenieros. Si puedo pagarlo, adelante. No volveros locos gastando, también os digo, ¿eh? Acción 3. Construir un edificio. Podemos construir tanto estaciones como factorías. La estación es muy sencilla. Tenemos dos disponibles para construir. Cogemos la primera, lo que nos va a liberar un espacio más de almacén y nos va a dar 10 florines a la hora de ingresar, ¿vale? Y la podemos construir en cualquier ciudad que forme parte de nuestra red a la cual llegamos con nuestras vías y esté el espacio vacío. La ponemos aquí. El coste de construir la ciudad, de construir la estación, perdón, está puesto en la roseta, al lado del espacio. Esta, una estación aquí, ¿vale? 20 florines. Lo pagamos y listo. Recordar que tener una estación en la ciudad nos permite abrir toda la ramificación de vías alrededor de ellas. Si no, solo podemos tener dos vías. Construir aquí, pues básicamente nos va a valer 50 florines. Fácil. O como ya he dicho antes, construir una factoría. Las factorías se cogen de aquí, del tipo de recurso que queramos, ¿vale? El precio es el primer valor de la fila que queramos construir. Por ejemplo, ahora mismo valen todas 10, pero si esto está así, pues la siguiente factoría marrón de madera va a valer 20, el precio de arriba, ¿vale? Pues si esto está así, pues ahora mismo las de piedra valen 10, las de carbón valen 20, las de hierro valen 40, ¿vale? El primer precio disponible que se vea. Primero que yo quiero coger una de hierro. Pues básicamente, voy a coger, esto está quitado, ¿vale? Voy a coger la primera disponible, pago 40, lo pago al mercado. Esto me lo traigo aquí, a mi tablero personal. No va al tablero central, ¿vale? Va aquí, al tablero personal. Y al tablero central lo que mandamos es el operario que queremos mandar a trabajar a esa factoría, que ese operario lo perderemos. Lo podemos coger de abajo o de arriba. Da igual que lo hayamos utilizado. Lo que se importa, ¿vale? Es el valor del trabajador que mandemos. Porque dependiendo de qué fila, de qué columna mandemos al trabajador, va a ir con más o menos recursos de esa fábrica. Por ejemplo, si yo mando este trabajador, ¿vale? Lo voy a mandar con dos recursos del tipo factoría que he construido. O sea, dos recursos de hierro. Si lo mando de aquí, lo voy a mandar con tres recursos de hierro. Y si lo mando de aquí, lo voy a mandar con cuatro recursos de hierro. Por ejemplo, voy a mandar este. ¿Dónde lo mandamos? Pues a cualquier ciudad que tengamos acceso que admita una factoría, que son estos huequecitos de aquí. ¿Veis que es el huequecito del trabajador? Imaginaos que lo voy a mandar aquí. Y pongo sus cuatro hierros, porque era de fuerza tres, y viene con cuatro hierros, aquí al lado. Estos cuatro hierros no los pago yo, ¿vale? Salen de la reserva general. Y esto es lo que ha generado esa fábrica. Ojo, la fábrica genera la cantidad de recursos dependiendo del trabajador que mandemos. Y no vuelven a generar recursos. Así que es muy importante con qué valor mandáis el trabajador. Porque si lo mandáis con un valor bajo, esa fábrica va a generar los recursos que genere y no vuelve a generar más, ¿vale? Esos recursos serán para mí cuando los recolecte. ¿Y cómo se recolectan esos recursos? Pues con la siguiente acción. Acción de recolectar. Que básicamente es recoger un recurso de cada trabajador nuestro del tablero. Pues miraremos todas las factorías que hayamos construido en el tablero, que serán todos los trabajadores que tengamos nosotros puestos, ¿vale? Y cogeremos un recurso de cada uno. Por ejemplo, uno de aquí y uno de aquí. Si se gastan los recursos, esa fábrica se ha agotado, pero el trabajador no lo recuperamos. Bueno, dos recursos que me llevo. Si tenemos cinco trabajadores, cinco recursos que nos llevamos. Estos recursos evidentemente se guardan o en nuestro almacén o en nuestro tren, ¿vale? Si no nos caben, no podemos guardarlos. Decir que las locomotoras solo pueden almacenar carbón. Acción cinco. Comprar o pedir mercancías al mercado. En vez de producirlas, las vamos a comprar. Podemos comprar una sola mercancía al mercado y solo una. Que la cogeremos de aquí, la que queramos al precio que marque. O sea, donde esté, por si esta vale 10, nos la llevamos y la tenemos disponible en el momento. Disponible para guardarla, ¿vale? O sea, en nuestro vagón o en nuestro almacén, por ejemplo, aquí. O podemos hacer un pedido para la siguiente ronda. Os suena esto, ¿verdad? Porque queramos pedir más de una mercancía a la vez. ¿Cuántas podemos pedir? Eso lo va a marcar la ficha de pedido de la ronda actual. Si estamos en la ronda, por ejemplo, aquí, podemos pedir cuatro mercancías a la vez, ¿vale? en función de lo que diga la ronda. Pues si podemos pedir hasta cuatro, compraremos cuatro en el mercado igual, con el precio que nos marque, pues pago 10, esta me vale 10, esta me vale 10 y esta pago 20. Me llevo las cuatro, pero no las tengo disponibles en el momento. Vienen aquí, al puerto, ¿vale? Recordar cuándo se pasa esto para allá, en la fase de recibir las mercancías. O sea, en la fase 3. Y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Para no se atargan mucho. Mañana, terminamos de... Mañana en el siguiente vídeo terminamos de explicar el resto de las acciones, las que quedan ya son más facilitas, ¿vale? Y las acciones secundarias gratuitas. Recordad que hemos explicado cómo construir vías, cómo contratar trabajadores para construir las estaciones y las factorías, ¿vale? Recaudar de nuestras factorías o pedir recursos al mercado. Tomárselo con calma, asimilar el concepto y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, despedimos. Un, dos, ¿qué? ¿Cómo vais? Abrumados, respirar, tranquilidad. Os prometo que no es para tanto. Tiene un montón de cositas, ya veis que tiene un montón de mini detallitos y demás. Cada regla pues parece que es un mundo, pero luego es muy sencillo, muy intuitivo, ¿vale? A ver, no es un parchís, por decirlo así, ¿vale? Mañana o en el siguiente vídeo, ya digo, nos quedan seis acciones, aunque una de ellas es la de pasar, tampoco le echéis mucha cuenta, y otra es de cobrar diez créditos, que ya está explicada, la aplico ya, te pones y cobras diez florines, se acabó. Pero bueno, nos quedan seis acciones y meteremos también las acciones secundarias, las acciones gratuitas, que también tienen alguna que explicar un ratito. Así que nada, ánimo, nos vemos, seguimos mañana con el Imperial Steam. Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like, y comentando si os vais enterando, cualquier dudilla, si son de utilidad estos vídeos, me gustan todas estas cosas, me gustan saberlas. Chicos, adiós. Alta por chata para rindar, aquí no hay que ganar, mejor mi besario, vuelva a tocar, un año más, toma ya.